Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta entrevista del día de hoy. Ay, me están llegando notificaciones. ¿Cómo están? ¿Qué andan haciendo? ¿Están listos para la entrevista de hoy? Que hoy va a ser una entrevista única y diferente, obviamente. Y pues bueno, espero que empiecen a llegar. Gracias por venir a este en vivo, por estar acá presentes con nosotros. Bueno, ahorita que empiecen a llegar más bien. Qué bueno que ya andan por acá. Ya veo que ya están llegando. Y bueno, pues así como les estaba diciendo, hoy tenemos una entrevista única y diferente. Y ustedes saben por qué, ¿no? ¿A qué me refiero? Y pues bueno, la verdad estoy muy emocionado porque esta actriz de doblaje es una actriz que lleva años. Ay, se nos fue la luz. Lleva años en el doblaje. Literalmente desde los nueve añitos ella está trabajando, metiéndole ganas. Y bueno, hoy ya es una gran actriz de doblaje. Reconocida a nivel Latinoamérica. Y bueno, yo me imagino que ya deben saber de quién estoy hablando, ¿no? Porque pues obviamente igual lo compartimos. A ver, voy a esperar que entre un poco, todavía que entre unos poquitos más y ya entramos. Mientras tanto... Ay, mira qué buena estaba esta peli. Ey, hola, ¿cómo están? Qué bueno que andan por acá, vienen. Ya pusieron una pregunta. Hola. La pregunta es hola, pues. Hola, Bárbara. Ya está. Está súper bien. Gracias. Sigue el 2x1 en Voz de la Fama con las voces de Rubén León, amigos. Así que esténse pendientes. Vayan a checarlo. Si quieren un saludo personalizado de Rubén León y cualquiera de sus personajes, incluyendo al Joker, pues estaría increíble que vayan y pues pidan allá su saludo personalizado. De todos modos, al rato se los recuerdo. Y también les quiero decir que tenemos, bueno, mis amigos de Artofi me mandaron... Artofi? Me mandaron unas cosas padrísimas que ya se los había mostrado, pero de todos modos se las muestro otra vez, que fueron mi termo de Batman Lego, que me encantó, que tiene mi nombre acá y acá abajo tiene el logo de Bad Vector. Y también me mandaron mi funda, que está increíble, me encantó porque es un dibujo que, bueno, ya saben, yo lo hice y acá está el Joker y aquí está la palanca, después está el Joker, la palanca y ya saben ese chiste, ¿no? Qué bueno que ya se están uniendo, que ya andan por acá. Nada más vamos a esperar a que llegue nuestra invitada. Le voy a avisar que ya estamos acá. Y, bueno, mientras tanto, cuéntame, ¿cómo están? ¿Qué andan haciendo? ¿Qué hay de nuevo? Hola, hola Harley Quinn, trapito, ¿ok? Qué padre está tu nombre. Bueno, a ver, vamos a ver. Vamos a ver rapidísimo. Pues, la verdad, sobre todo por mí. O sea, yo soy muy fan, estoy muy emocionado por esta entrevista. Y, bueno, me gustaría que recibieran aquí con fuertes aplausos. Y quiero ver esos aplausos, por favor. Pues, ahora sí que a la gran, a la única e inigualable, Leisha Medina, que hoy nos viene a platicar sobre Harley Quinn. Entonces, a ver, ¿pero cómo la uno? Aquí está, sí, ya está. Entonces, por favor, quiero ver esos aplausos. ¡Aplausos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, Dios! Esto se va a poner muy padre. ¡Hola! ¡Hola, ¿cómo estás? ¡Hola! ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por esta invitación. Y estoy bien contenta por estar aquí compartiendo con todos. Saludos a todos los que se están uniendo al live. Saludos, muchas gracias. Oye, primero que nada quiero empezar diciendo que te ves guapísima, como siempre. Pero hoy te ves guapísima. Y que, bueno, pues, para empezar, para que sepas un poquito de por qué me voy a poner, cómo me voy a poner en la entrevista, yo soy muy fan tuyo. Entonces, de repente sí voy a ponerme medio nervioso y todo esto, pero es que de verdad... No te preocupes. Yo, desde que estoy, bueno, como muchos de los que estamos acá, ¿no? Hemos escuchado tu trabajo desde que somos unos bebés prácticamente, ¿no? O desde que estamos chicos. Entonces, el primer personaje que se me va a dar en el momento, obviamente, es Dora la Exploradora, ¿no? Que es con el que crecimos, escuchándote con tu voz y todo esto. Y, pues, bueno, ya después de esta pequeña introducción, te quería dar las gracias igualmente por haber aceptado la entrevista, por estar aquí con nosotros. Y decirte que este es tu espacio, en que esperamos que te sientas, pues, lo más cómoda posible. Que aquí todo lo que tú quieras lo puedas hacer. Todo, 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 todo lo que quieras se va a tratar, se va a platicar. El cafecito, el cafecito, por favor. Aquí está. Me lo debe estar. Ahí está. Bueno, pues, vamos a empezar platicando. Es más que una entrevista, es una charla, ¿no? Medio informal, como que estamos chismeando sobre ti, sobre tu vida. Entonces, pues, bueno. O sea, me gustaría que nos contaras, aunque ya muchos ya lo sabemos, pero pues igual nos gustaría empezar por esa parte. Que nos cuentes cómo fue que empiezas tú en el doblaje. Yo sé que vienes de una familia de artistas. Entonces, eso ya era nato, ¿no? Pero pues tú podías irte por diferentes vertientes. Que, bueno, al fin y al cabo lo hiciste, juntaste todo. Los dos de tu mamá y de tu papá juntaste las dos cosas, que fue la clasificación de la música. Entonces, pues, cuento un poquito de ese principio, de esa Leisha bebé, de esa Leisha de nueve años que empezaba con su ciudad. Bueno, la verdad, cuando yo era muy bebé, realmente, mi papá y mi mamá siempre tuvieron mucha fe en mí de cosas artísticas. Y, pues, mi primer concierto fue cuando tenía dos años de edad. Entonces, no fue un concierto pequeño, fue un concierto de mil quinientas personas, fue un concierto con orquesta en vivo. Y, pues, yo tenía que cantar con mi orquesta en vivo frente a todo ese público. Entonces, bueno, comencé por lo difícil, diría yo, porque dos años de edad, dos años de edad, en un concierto así, por Dios. Entonces, bueno, luego de eso, pues, sí, fui una niña bastante extrovertida, siempre me gustó el arte. Mi mamá estudió artes escénicas y se volvió actriz y directora de teatro. Y, pues, su vida estaba entre esas tablas, ¿no? Yo de niña la acompañaba a hacer teatro, a sus obras, a sus ensayos, a sus estudios, a todo. Y, inevitablemente, cuando yo tenía seis años, me animé a querer hacer teatro también. Así que me puse a estudiar profesionalmente teatro en una academia para niños. En esta academia, mientras estaba estudiando esto, también estaba estudiando música, porque mi papá, que es músico, pues, siempre me impulcó esto de la música, el canto, todo esto. Así que yo, desde los siete años, estoy estudiando profesionalmente mi carrera de músico, que es una carrera aproximadamente de 18 años de larga, ¿no? Es bien larga, es toda una vida de estudiar desde que empiezas de niño y te gradúas cuando ya tienes más de 20 años. Entonces, bueno, comencé a estudiar eso a esa edad. Cuando ya tenía haciendo teatro como unos dos años, un año y medio, algo así, pues, yo destacaba entre mis compañeros por ser la más extrovertida, la que más hablaba y leía rápido. Como que algo que tiene que ver más con la lectura y la memorización de palabras. Entonces, un día llegó un productor de radio, de la Radio Nacional de Venezuela, que fue una de las más importantes, y él dijo que estaba buscando a dos niños, un niño y una niña, para participar en la radio, en un programa en vivo. Pero bueno, me ofrecieron a mí y dijeron, mira, esta es la niña que más habla, ¿ok? Esa te la podemos poner para que veas a ver si esta niña funciona. Fui al estudio de grabación, hice casting para entrar, finalmente entré, comencé a trabajar en la radio como locutora, ya tenía siete años y medio. Y luego de esto, conocí como compañeros de trabajo, que todos eran adultos, eran actores de doblaje también. Entre ellos estaba, pues, una compañera que fue la que me abrió las puertas al doblaje, que fue Edilú Martínez, quien falleció ya el año pasado. Y que paz descanse, porque, pues, realmente ella fue una gran inspiración para mí, desde que era muy niña, fue la primera actriz de doblaje que conocí en mi vida, y se hizo muy amiga de mi mamá, que también era actriz. Entonces, oye, ellas dos amigas, actrices, ¡ay! Terminaron hablando de doblaje, mi mamá terminó entrando a hacer doblaje, muy emocionada, y yo, pues, le acompañé a su trabajo, y vi lo que hacía, y dije, oye, mamá, tú sabes que yo creo que yo quiero hacer eso también. Bien. Entonces, mi mamá me dice, pero hija, pero es que este trabajo es distinto, aquí no están buscando niños, aquí están buscando adultos, y ya hay adultos que hacen voces de niños, o sea, no hace falta que tú vengas a trabajar. Y yo le digo, no importa, yo quiero trabajar de esto. Sí, pero es que no le dan trabajo a los niños, porque los niños cambian de opinión, se fastidian, y de verdad que es mucha responsabilidad para un niño, tiene que saber que esto es un trabajo, de verdad. O sea, entonces, esto no son caricaturas, aunque tú hagas caricaturas, no son solo caricaturas, es un trabajo muy serio. Y el día que tú no quieras venir a trabajar, vas a tener que venir a trabajar. Eso es lo que se trata, por eso no es divertido, porque un día puedes querer hacer doblaje y ser muy divertido, pero ¿qué pasa los días que no tienes ánimo, o los días que no estás para eso? Ese día tienes que conseguir todo el ánimo del mundo para hacer a Dora la Exploradora de donde salga ese ánimo, de donde sea que salga. Pero lo tienes que tener porque eso va a ser un programa que va a inspirar ese ánimo a los demás niños. Entonces, bueno, comencé a hacer doblaje, finalmente me hicieron mi prueba, me dieron la oportunidad, y al ver mi historial, ver que yo vengo trabajando, que yo soy una niña ejecutiva desde los siete años, entonces dijeron que sí, que me iban a dar la oportunidad. Y desde entonces hasta ahora, pues ya 25 años trabajando en doblaje, ya este año se cumplirán, ¿cuántos? Ya creo que ya 26 este año se cumplen, entonces, bueno, bastante tiempo ya haciendo doblaje. Sí, ya demasiado tiempo, y justamente, bueno, tú me estás contando, me confirmas que pues empiezas con Dora la Exploradora. Yo creo que muchos de nosotros, pues crecimos con Dora, desde que, bueno, es una caricatura que de alguna manera fue un boom, fue muy fuerte en Latinoamérica, porque la caricatura era diferente, ¿no? Una caricatura donde por primera vez veíamos algo que tenía que ver, aparte con la computación, que realmente Dora era un juego de computadora. Claro. Abriendo a ese paso de los millennials y todo esto, de que pues ahora sí que ya estamos acercándonos a la computadora, queriendo ver todos estos juegos y todo esto, y aparte de todo, fue una caricatura interactiva de alguna manera, ya que nos preguntaba a Dora, ¿y a ti qué parte te gustó? Y nosotros le contestábamos, ¿no? Sí. En nuestra ingenuidad infantil, ¿no? Y tú nos decías, y a mí también me gustaba eso. Entonces, era así como que... Claro. El sentir esa amistad, esa complicidad con Dora, porque bueno, al menos yo te lo digo que sí, fue como que la sentía muy cerca. Claro, por supuesto. Contentarle, decirle que sí, saber que ella está ahí como escuchándote. A mí me pareció eso bien bonito y bien interesante también, de que no sea solo dar información y ya, sino también preguntarle a tus espectadores que opinan. Y a veces se habla mucho también sobre ahorita cómo se manejan las redes y cómo le hablas a tus seguidores, el saber comunicarte con ellos. Puede ser que no estés leyendo todos los comentarios que están allí, pero sí saber cómo incluirlos y cómo hacerlos sentir participantes de lo que estamos hablando. Y eso, ese es parte del éxito de Dora, la exploradora, que no tienen todas las demás caricaturas, que creo que no tienen esa interacción con el público, en donde las personas crecieron muy frustradas porque yo no escuchaba nada. No, pues sí, totalmente. Las personas me escriben en el TikTok, me dicen, ¿por qué no escuchabas dónde estaba la laguna, Dora? Estaba detrás de ti. Sí, el zorro está ya. El zorro está ahí, claro. ¡Allí está el zorro! Vamos a ver, vas a ver, míralo. No, la verdad que fue una caricatura que marcó mucho la infancia de muchos hasta la fecha. Yo creo que los niños la siguen viendo, la siguen pasando. No estoy seguro si la siguen pasando, pero sé que sigue vigente de alguna manera. Yo sigo viendo al menos la merch de Dora, la exploradora en diferentes lugares y sé que pues sigue vigente, ¿no? Incluso el año pasado creo que tuvimos un live action de Dora, la exploradora y bueno, tuvimos ese live action, ¿no? Pero pues, ¿qué opinas? Fue interesante porque en cuestiones de doblaje me correspondería a mí realizar la voz de ese personaje, no solo porque hacía Dora, la exploradora, sino también por la actriz, que esa actriz también la realizaba yo en sus primeros, desde sus primeras participaciones en Nickelodeon, que fueron con 100 cosas para hacer antes de High School. Estoy haciendo yo con ella la serie y casualmente ella misma era la que iba a hacer a Dora, la exploradora, entonces a mí me pareció como que, wow, obviamente voy a hacer Dora, la exploradora, live action. Pero por cuestiones me imagino de cómo será la productora, de acuerdos que se tengan, precios que se puedan tener, o sea, pueden haber una cantidad de variantes para que un estudio y una productora decidan enlazarse y pasarle de repente por encima a este tipo de cosas. Pero pues ese tipo de cosas sucedieron, se enlazó con México y se buscó una voz especialmente para esa película. Sin embargo, Nickelodeon me contactó y me pidió que hiciera las promos de esa película para su Orange Carpet, porque Nickelodeon como tal sí quería que yo hiciera la voz y que yo fuera la voz, pero ellos parecer no podían declararlo, pues los derechos ya estaban concedidos a otra productora que se iba a encargar del doblaje como tal. Así que ellos solo se podían encargar de lo que querían transmitir en su programación Nickelodeon como tal y por ese motivo me colocaron a mí en la promoción de Nickelodeon, de Orange Carpet, de Dora, la exploradora y de la isla perdida, ¿no? Pues sí, esas cosas pasan y a veces, bueno, los fans o los que estamos viendo el trabajo no sabemos esto. Bueno, hay unos que sí, nos tomó la molestia de investigar y saber qué es lo que está pasando, pero pues es igual una decisión del actor de doblaje. Muchas veces los fans, que hay muchos fans tóxicos de alguna manera, van y reclaman directamente a ustedes los artistas, ¿no? Que, oye, pero ¿por qué no hiciste esto? ¿Y por qué no estás acá? Y no sé qué. Entonces, al menos en este espacio siempre tratamos de decirle a todos que hay que darles, más que nada, cariño y entendimiento a todos los sectores de doblaje, que muchas veces ellos no son los que toman las decisiones, que ellos al fin y al cabo están yendo a hacer su trabajo con el más grande amor del mundo y que de repente alguien ve y te diga en redes sociales algo muy feo, porque hay comentarios muy feos que he visto que le han tocado a muchos actores, incluyéndote a ti también, tanto cosas. He visto comentarios que están puestos donde hemos salido a defenderte y, hey, no, ¿qué te pasa? Claro. Pero más que nada pienso que a veces, a pesar de que hayan personas que se quejen de la manera en que se quejen, no importa de qué forma, eso está muy por encima de lo que nosotros podemos alcanzar en cambios. O sea, ni yo como actriz puedo hacer cambios en lo que un doblaje pueda resultar. Ay, vimos este capítulo, ¿por qué esta palabra se colocó? ¿Por qué le pusieron ese título al capítulo? Yo diría, bueno, porque lo decidió el estudio. El estudio le pregunto, ¿estudio, por qué decidieron eso? Porque el traductor lo sugirió en una reunión de traductores. Ok, luego yo llega, el estudio llega y le pregunta a la productora, al dueño de la serie, y le dice, señor, ¿por qué podemos escribir este título? ¿Será que lo podemos cambiar? No, me gusta así. Y dice, sí, pero es incoherente, señor. No importa, lo quiero así. ¿Ok? Ese tipo de cosas suceden en el doblaje. De repente se hace casting de voz y hay una voz que gusta más que otras, pero de repente al cliente, al canal, al lugar que te está contratando, dice, yo prefiero esa otra voz. Y el estudio dice, oye, pero esa es la voz más inexperta que tenemos, no creo que sea adecuado, pero esa es la que queremos. Y esa es la que va. Entonces, a veces suceden esas cosas, así que, pues, hay que saber fluir con cómo es este mundo del doblaje. En mi caso, que estoy dentro de esto todo el tiempo, que he tenido que cambiar de personajes, o que me han cambiado mi voz por otro personaje, o que he tenido que salir de algunas series, o que se han acabado proyectos, o que estos proyectos se han mudado a otro país, o que se hacen simultáneamente en otro país, al mismo tiempo que yo también lo estoy doblando. O sea, son cosas que hay que saber aceptar, que es un mercado mucho más grande de lo que un actor puede hacer. A veces, un actor está cantando una canción y él no tuvo la responsabilidad de escribirla, o a veces sí, tuvo absolutamente tanta responsabilidad de escribirla que hizo lo mejor que pudo. Y no había en esa empresa, ese día, en ese momento, en ese presupuesto, en ese mes de entrega, alguien capacitado para superar eso que se ofreció. Se hizo lo mejor que se pudo, y bueno, eso ya quedará también de parte del cliente, del canal, de exigir entonces, de dar primero más tiempo para ofrecer la calidad que se necesita. Segundo, mejores pagos para poder ofrecer la calidad en el tiempo que se necesita. Y tercero, mejor criterio para poder evaluar con crítica constructiva su propio trabajo que los va a representar. Si Cartoon Network tiene series que no están sonando bien, eso también tiene mucho que ver con Cartoon Network más que con los actores. Porque Cartoon Network es quien tiene la palabra final y él dirá, me encanta esta voz o no me encanta, cambien al actor. Y si Cartoon Network no está pendiente de sus usuarios, de sus seguidores, de lo que ellos puedan decir, entonces, él está haciendo cosas como le parezcan, sin nunca escuchar lo que opinan las personas. Ahora, la opinión de las personas también tienen criterios dependiendo de su experiencia, de su buen análisis, de su buen conocimiento del tema y por supuesto de su falta de hate, porque el hate tampoco creo que ayude a construir mucho, ¿no? Si tú das un comentario con mucho hate, no creo que es mucho lo que puedas enseñar o ilustrar a otras personas. Entonces, creo que hay que saber cómo también manejar todo este montón de cambios que nos invaden en el doblaje, nos afectan a los televidentes y a los actores, pero hay que saber que detrás de todo esto existimos personas normales, iguales a cualquiera, que igual se buscan la vida, que igual tienen que trabajar y que si te ofrecen un trabajo de doblaje estoy segura que cualquier persona que le encantaría trabajar en doblaje se le ofrece la oportunidad de hacer un personaje así lo haya hecho otra persona y va a decir ¡Yo! ¡Yo quiero hacerlo! Yo puedo, yo no puedo. Por supuesto. ¿Ok? Todos van a decir que sí. Dentro del doblaje la mayoría, porque no va a decir todos, la mayoría de los actores manejamos una ética que es respetar realmente el trabajo de otra persona, tener una comunicación con ese actor, saber si nos vamos a ofrecer un trabajo que de verdad no tiene conflictos, todas esas cosas, pero es importante que tengamos esa ética precisamente para que no sea que se salve el más fuerte y que sea una batalla de quien es mejor que otro, sino que justamente exista compañerismo respeto y oye, si me ofrecen la oportunidad de ser un personaje saber recibir este personaje con todo el respeto y el reconocimiento del compañero que lo tuvo antes y todo esto, ¿no? Entonces, con eso quiero decir cuando a veces dicen ¡Ah! no hubieran hecho ese doblaje en ese país se hubiera seguido haciendo donde se hacía ese tipo de comentarios que han existido últimamente bastante creo que allí queda muy poco para escoger para el actor el actor está recibiendo una oportunidad de trabajo maravillosísima y él va a hacer lo mejor que puede y pues el televidente pues va a tener que aceptarlo como decide ese cliente que dijo ¡Ahí tengan todos! ahí les va la película ahí les va no importa si les gusta o no igual la voy a sacar ¿no? Eso a veces piensan esos productores entonces bueno hay que fluir un poco con todo Totalmente y bueno voy a hacer un pequeño paréntesis porque te están mandando un saludo una persona que pues es de alguna manera en otro plano o en otro universo poder decirse es tu amor un abrazo un besote a mi pudín de parte del señor Rubén León ¡Ay gracias! Un beso al super pudín bello que está ahí pendiente de todo mi pudincito un abrazo Rubén Increíble y él bueno amigos va a estar con nosotros próximamente así que espéranlo muy pronto aquí en las entrevistas con Van Vector y bueno regresando al tema ahorita bueno justamente tocabas este tema del cambio de voz y todo esto y justamente contigo hace un par de años bueno contigo con tus compañeros de Team Titans Go pasó un tema donde los fans se pusieron locos ¿por qué? porque sacan el tráiler de la película de los jóvenes en acción la película y no están ustedes exactamente y mira yo te voy a decir te voy a ser honesto yo crecí con los jóvenes en las originales yo al principio me cerré a no voy a ver esta serie porque no es mi serie y mis amigos me decían vela te va a gustar te va a gustar te va a gustar la vi y me di cuenta que es una serie hecha tal cual para los fans de DC Comics ¿por qué? porque está llena de referencias y está llena de chistes y en la parte de atrás posters de no sé qué y el peluche mucho fanservice mucho fanservice en esta serie total y me enamoró a mí me encanta de verdad o sea tiene un aspecto muy distinto a Teen Titans porque no es tan seria sino más bien es una parodia de lo que creemos conocer de DC Comics y de los superhéroes de DC Comics es una manera de utilizar a los titanes para burlarse de todo esto y de todos los mitos que están detrás de Batman o del técnico Robin sobre todo de Robin porque Robin siempre han habido muchos rumores que Robin ¿qué será? porque ¿qué será lo que está detrás del antifaz? que Robin que no tiene poderes entonces ¿qué hace? Robin entonces claro por eso yo creo que es uno de mis personajes favoritos del grupo porque me da mucha risa lo paranoico que es lo maniático que es o sea te lo digo siempre Robin sale con algo entonces me da mucha risa en la historia como le hacen bromas a Robin se ríen de él todo esto pero él es el líder entonces me parece súper genial la temática y cómo fue diseñada estas historias cada una es más loca que la anterior de verdad y a medida que he ido avanzando en temporadas que ahorita estoy bien avanzada ya no sabría calcular qué temporada es yo creo yo creo que es la octava temporada 108 sí ya tengo que estar en la octava temporada porque sí creo que creo que es la octava temporada porque es que ¿qué pasa? los capítulos que nosotros grabamos no dicen el número de la temporada dicen es el el número del capítulo que estoy haciendo entonces y casi que ni siquiera exactamente cronológico sino por serie es decir que si ya yo estoy en una temporada 5 y voy por el capítulo 20 se llamará el capítulo 520 algo así pero si la serie termina del capítulo 25 entonces cuando llegue la nueva temporada va a empezar 601 602 y así a veces siguen ese orden pero a veces se tienden a confundir porque a veces hay capítulos perdidos que vienen después de un tiempo entonces yo por eso calculo que estoy en la octava temporada está bastante buena ahorita acabo de terminar la mitad de esa temporada estoy esperando la segunda mitad de esa temporada para culminarla definitivamente me llegará tal vez en este mes que podré terminarla y bueno y con respecto a la situación del trailer y de la película fue bien fue bien loco porque nosotros estábamos súper dispuestos estábamos en el estudio todos los actores esperando grabar la promo las promos de la película pero al parecer habían unas negociaciones con el cliente que no salieron bien por teléfono y pues se decidió que se iba a ir la serie y que no íbamos a hacerla nosotros eso a mí me pareció terrible yo dije pero cómo no va a ser debe ser que lo están pensando un tiempo más y luego volverán o algo así pero no sucedió de repente salió el trailer y cuando salió el trailer y yo me sorprendí tanto tuve que hacer una denuncia en Twitter y dije que oye que eso era lo que había pasado que habían colocado unas voces como imitándonos porque claro se tendrán que imitar porque si no no van a poder convencer al público de que son los titanes obviamente al actor o actriz que contraten debe buscar con todo su ser imitar las voces originales o dadas por nosotros a los titanes ok entonces eso fue lo que se buscó sin embargo pues se sintió la diferencia y se sintió que había una imitación detrás y bueno los fans tampoco reaccionaron positivo a eso empezaron a decir la 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 finalmente todo esto llegó oídos de la presidenta de DC de Warner y esta mujer dijo bueno mira este agarra esos titanes de Venezuela verdad y los vas a mandar a México porque ya nosotros íbamos a empezar a hacer la película en México ya teníamos todo listo así que tenemos un problema porque todo el mundo está reclamando así que no vamos a poder hacer esto así vamos a tener que hacerlo con los originales entonces finalmente viajamos todo el cast el señor Ángel Balán voz de Cyborg Reinaldo Rojas voz de Robin y de Chico Vencia que era Chacón voz de Raven y yo Leisa Medina voz de Starfire viajamos para México y en una semanita en cinco días grabamos esa película con canciones con todo estuvimos pasándola muy bien de verdad que nos trataron súper súper bien conocí otros compañeros reconocidos de la vida que siempre quise conocer y en esos estudios de México y fue genial me encantó esa experiencia y bueno nada ahí mismo regresamos rápidamente a seguir grabando aquí en Venezuela pero pero estuvimos allí compartiendo esos cinco días y bien gracioso ese viaje porque cada vez que yo comparto con mis compañeros me doy cuenta que cada uno comparte una afinidad con su personaje de los titanes pero es algo súper normal no como yo que me pinte el cabello no obviamente y me refiero a cosas de tu personalidad cosas que haces cosas que te gustan en el caso mío yo tengo un gusto pero excesivo por el queso y a mí me encanta el queso de todo tipo de queso todo tipo de queso yo como todos pudiera comer queso solamente en un capítulo descubrí que el alimento favorito de Starfire el alimento terrícola es el queso y yo digo pero ¿cómo va a ser? ¿no? ¿cómo va a ser? como tantas cosas que se pueden comer ¿por qué va a ser el queso? si en mi vida solo a mí me gusta el queso a nadie más le gusta el queso entonces bueno el queso lo tenemos en común además del amor a los gatitos yo adoro a los gatitos rescato ya tengo la casa llena sí sí tengo 10 tengo 2 perritos este pues no me canso de rescatar acabo de rescatar justamente hace 4 días otra más una abuelita una gatita abuelita y bueno soy yo de ser la mamá de los gatos me encantan los gatos de muy miau miau y cuando estoy con Starfire me doy cuenta que tenemos todo eso en común también ¿no? y en el caso de mis compañeros me recuerdo Ángel Balán estaba tratando de probar la comida mexicana y le cayó muy pesado en el estómago de verdad que le molestó nunca lo había probado y le estaba muy mal entonces cuando yo llegué justo él estaba recién enfermito del estómago y me dice ah hoy vamos a comer ¿qué vamos a comer? yo no sé yo voy a pedir algo normal algo que a mí me gusta que yo sé que seguro que será una hamburguesa y yo digo hamburguesa en serio y es la comida favorita del cyborg hamburguesa cuando llegó Reinaldo Reinaldo se volvió loco porque amó la comida mexicana los tacos y los burritos se los comió todos así como una mezcla de chico bestia y yo se lo decía le decía eres chico bestia ¿cómo es posible que te comes todo eso? esas cosas son muy picantes le digo yo eso es muy picante no te lo comas y se lo comía feliz y en el caso de Liliana Raven me recuerdo que estábamos probando cositas mexicanas de todo tipo pero bueno no es común en el resto de América comen chapulines en Venezuela no es común es súper extraño entonces le dijimos a Liliana Liliana ¿será que pedimos unos chapulines para que los pruebes? y me dice claro que sí y se hizo un taco de chapulines se los comió completo entonces yo decía infernal pero tú eres monita ¿por qué te comes a esos pobres grillitos? ¡no! entonces bueno al final yo probé un poquito pero yo sentí que eso fue una actitud muy muy de rave muy desalmada total entonces me dio mucha risa tenemos cosas en común en este caso solo de la comida pero fue muy divertido porque lo vimos todo en México ¡ay qué padre! la verdad me da mucho gusto saber todo esto porque bueno por lo que me estás contando veo que tienen una amistad aparte del trabajo ¿no? de que sí se llevan son amigos y eso está muy padre ¿no? el saber que al fin y al cabo las voces detrás de nuestros personajes favoritos también por eso hacen ese match ¿no? por eso es que lo pedimos nosotros tanto entonces justamente yo quiero comentar dos cosas o sea de dos este videos que circularon en redes sociales que fue uno que me gustaría que me aclararas que sí fue hecho específicamente para Latinoamérica que fue el donde aclaraban los jóvenes que iban a estar las voces originales porque no sé si pues en Estados Unidos para qué lo harían ¿no? porque hubo uno de que creo que claro no, sí vamos a estar y que no sé qué y entonces como que dije ok, Warner se tomó la molestia de hacer este video solo para Latinoamérica esto es muy padre sí y el otro bueno, ahorita cuéntame un poquito de eso y ahorita te digo del otro bueno cuando fuimos a México allí ya estaba la persona representante de Warner y pues ella nos aclaró que todas esas promos se iban a rehacer se iban a regrabar de nuevo y que se iba a replantear el guión para que se hablara y se dijera que sí íbamos a hacer las voces originales entonces justamente todo eso sucedió por los reclamos de los fans que realmente sí llegaron lejos pero fue una forma viral de reclamar y decir no voy a ver la película porque no tiene las voces con las que crecí o sea simplemente es como que si ahora salga la película de Bob Esponja la que acaba de salir y ninguna voz sea con la que has crecido entonces obvio ¿por qué voy a ver algo así? entonces los fans dijeron fue eso y la directora mandó órdenes de que se cambiara todo eso entonces rehicimos estas promos solo para Latinoamérica y aclarando que íbamos a estar con las voces justamente para que se arreglara todo el asunto que se había propagado de las voces fake por decir así no eran fake porque eran personas reales pero no eran las de los las originales no eran las originales exactamente es correcto y bueno y el otro video que es un video que a mí la verdad me encantó y vi que a mucha gente también que creo que si no me equivoco está en tu en tu canal de YouTube que por cierto vayan a seguirla en tu canal de YouTube Leisha Medina para que vean Leisha Voces Leisha Voces Leisha Voces Leisha Voces perdón todo lo que tienen allá la verdad está muy padre pero este video es muy especial porque están ustedes los actores de doblaje cantando una versión a capela de la canción de los jóvenes titanes y a mí me llegó mucho la verdad fue un video muy bonito está súper porque fue una idea que tuvimos Ángel Balán nuestra manager que era el Salfonso Wade y yo que estuvimos pues con la idea de participar y hacer proyectos juntos como los titanes ya venía la película de los jóvenes titanes ya venía todo eso y nosotros estábamos muy emocionados y decidimos hacer eso como un tributo a todos los fans y por habernos apoyado justamente a recuperar nuestro trabajo porque de no haber sido así pues simplemente las voces se cambian y a partir de ese año hubieran sido unas nuevas voces para los titanes para siempre porque cuando se hacen cambios de voces esos cambios son para siempre no vuelven atrás por mucho que se pidan no vuelven atrás entonces no sé por qué pero deberían ¿no? claro pero en este caso de verdad fue una lucha que estuvo siempre en el límite y dependió muchísimo de los fans y del apoyo por supuesto nosotros también luchamos por establecer quiénes éramos y lo que estábamos haciendo ya teníamos años haciendo los titanes pero de verdad que si no fuera por las personas no hubiera llegado tan lejos ese mensaje así que decidimos hacer ese intro a capela todos nosotros porque es un regalo para los fans realmente una manera única de hacerlo sin tener que usar la banda sonora que conocemos de los titanes y la composición de este adorno vocal de este arreglo coral que se hizo lo hizo el señor Ángel Balán que él también es músico y compositor él hizo este arreglo vocal cantamos él y yo e hicimos los acordes los adornos hicimos bastante comparación de armonías para ver qué quedaba mejor finalmente ya decidimos eso y pues el día de la filmación fue genial pasamos todo el día filmando ese video varias veces y bueno sí aunque no se crean chico bestia es chico bestia chico bestia es chico bestia y todo lo que ven en ese video al final es exactamente no porque lo hayamos planeado sino porque así funciona Reinaldo que él es chico bestia también él les decía acción y yo digo no acción todavía no Reinaldo todavía no yo te voy a hacer un golpecito es más lo pueden ver en el video como lo toco y le hago golpecitos para que diga acción se ve claramente que le hago la seña para que entre entonces me pareció un día espectacular ese día filmamos eso y de verdad que lo hicimos con todo 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 el cariño y pues normalmente hago yo ese tipo de covers de las series y esas cosas en mi canal para agradecer a los fans porque justamente son ellos quienes me han apoyado quienes ven mis videos quienes le dan like quienes están pendientes de mis proyectos nuevos entonces siempre me gusta sacar tributos y canciones de ese tipo pronto voy a sacar muchas más que tengo pendientes todavía de Steven Universe que no saqué y que las tengo esas solo esperando pues a mi buen ánimo para grabar y bueno tengo muchas más cosas que quiero compartir también de los titanes hay mucha música buena de verdad que vale la pena ponerse a hacer covers por supuesto y bueno ahorita que mencionas de Steven Universe yo prácticamente no he querido preguntar tanto de Steven porque o sea ya has dicho todo lo que has tenido que decir de Steven Universe en todas sus entrevistas en tus videos y todo eso y la verdad bueno todos amamos a Steven y eso sí se los digo si quieren saber todo lo que viene de Steven o sea todo lo que tiene que ver con Steven Universe vayan al canal como ya les dije que la verdad tiene muchos videos bueno tienes preguntas y respuestas tienes los covers hay uno que hiciste de la película de Ocus Pocus creo que también ese es el último el último que hice puso un hechizo en ti exactamente y también tienes uno muy padre que de hecho hoy subí al Instagram de Bad Vector que la gente se puso como loca que fue el de Harley Quinn sí la de Harley increíble de verdad que creativa o sea ponerte bueno obviamente tienes este don del canto pensar ok voy a hacer esto y vamos a subirlo bueno nos volvimos locos que increíble de verdad muchas gracias por este regalo para nosotros y aparte el diálogo tu diálogo de que no y yo soy Harley Quinn y me pude no de verdad que estuvo increíble muchísimas gracias por eso y de verdad que queremos seguir viendo ese tipo de videos que de verdad te lo agradecemos con el corazón y con el alma amigos ya escucharon vayan a seguirla a su canal de YouTube igual bueno en su Instagram y en su fanpage y todo eso en su Twitter tienes Twitter verdad o no tienes Twitter en el Twitter en el Twitter me pueden seguir como Leisha Medina aquí en Instagram Leisha.Medina en Facebook Leisha Medina voz y en TikTok y en YouTube Leisha Voces perfecto y pues bueno ya pasando a lo que venimos que es pues el personaje por el que estamos aquí que bueno obviamente Starfire también porque bueno yo te digo yo soy muy fan de Starfire pero me gusta mucho el personaje me encantan y yo sé que es tu favorita de hecho Starfire que es tu personaje favorito de los que interpretas pero también sé que te gusta mucho Harley Quinn que es el personaje y me gustaría preguntarte más bien que nos cuentes ¿cómo fue su experiencia haber grabado por primera vez a Harley Quinn a la Liga de la Justicia que fue que que sé que fue poquito ¿no? que fue así como que poquito al principio descansar son los años de los personajes y luego fue que fue definitivo correcto así es cuéntame un poco bueno siempre que yo he tenido como esa característica en mi voz de que sea un poco histriónica y que se preste para tonos bastante agudos así que se puede decir que para Harley se necesita ese tipo de voz una voz que pueda tocar agudos bastante chillones fuertes estridentes para las risas y ese tipo de cosas entonces a nivel de característica vocal se puede decir que yo tenía un poquito de potencial en el momento que Elena Prieto ella deja el doblaje y se va de Venezuela ella se va a España ella sigue trabajando solo que ella no está trabajando para la misma empresa o mismos proyectos ella sigue trabajando con su voz igualmente pero ya otro público español entonces quedó abierta esa posibilidad de Harley Quinn sin embargo pasaron unos años mientras se grabó la Liga de la Justicia que no se necesitó de ninguna Harley porque no apareció pero cuando apareció nuevamente dijeron oye vamos a hacerlo a Leisha para ver qué tal pero el problema con mi voz era que yo estaba muy joven era como muy adolescente todavía para ser a Harley Quinn como que había que madurar algunas cosas en mi voz y entre esas cosas pienso yo que tiene que ver con técnicas vocales con aprender a manejar tu voz alguna buena postura proyecciones respiración manejo de carcajadas de diafragma ese tipo de cosas que bueno no se aprenden de la noche a la mañana entonces yo en ese momento de adolescente no lo iba a aprender en un episodio de la Liga de la Justicia entonces considero que fue una experiencia un poco abrumadora porque yo sentí que era demasiada responsabilidad para mí en ese momento y que como que yo todavía no daba la talla para el personaje entonces el estudio como que pensó lo mismo y siguió buscando así que él lo exploró con Liliana Chacón lo exploró con Melche Prato lo exploró con otra actriz más no me recuerdo y como tres más después de eso en distintas pequeñas apariciones de Harley Quinn porque ya que era episodica era como un momento que aparecía como que bueno tampoco está influyendo no está echando a perder la serie tampoco estamos experimentando hasta que finalmente apareció en 2014 en la película de ataque a Arkham Batman ataque a Arkham que ya aquí sí tenía una presencia muy importante era una de las protagonistas de esta película por no decir que la única porque el equipo es el Suicide Squad era la protagonista mujer claro exacto pero siendo mujer era la protagonista mujer entonces ella en esta película pues tenía una forma de ser que ya no era tan arlequina era un poco más de calle un poco más callejera un poco más enloquecida más trastornada más sexy además entonces bueno el compañero el productor director Guillermo Martínez fue un gran maestro para mí él estuvo educándome y enseñándome desde que yo era una niñita de nueve años empezando en doblaje fue uno de los que me instruyó me enseñó me corrigió me regañó me enseñó me guió y de todo durante muchos años y pues él vio crecer mi voz y siempre pues estuvo pendiente de mi trabajo cuando llegó el momento ya de Harley Quinn para grabar esa película este ya yo en ese momento estaba haciendo ciertas cosas con mi voz ya estaba estudiando canto lírico estaba ya siendo cantante profesional ya tenía técnicas vocales bien trabajadas proyección risa de diafragma ya había trabajado bastantes cosas para el 2014 que ya las tenía listas entonces él me dijo oye Leisa te voy a decir algo esto es un casting y a la vez es una decisión y yo como así me dice te voy a poner la prueba pero lo tienes que hacer bien porque si lo haces mal me vas a decepcionar horrible te voy a probar pero lo tienes que grabar definitivo así es una prueba definitiva algo así entonces me dice vas a hacer a Harley Quinn yo le digo bueno pero Harley Quinn ajá cuando ya 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 entra al estudio que vamos a grabar la película y yo pero como así normalmente en el doblaje no te dan tiempo de preparar nada no te dan tiempo te dicen grabando y ya ok entonces voy a grabar a Harley Quinn una película que va a quedar para siempre en el estudio y en este preciso momento sin preparación sin ensayo sin nada entonces me dice bueno grabando y yo wow pero déjame ver un momento el personaje para familiarizarme me dice bueno lo vas a ver pero solamente esta vez porque yo de verdad te digo si tú no eres Harley Quinn no sé quién más lo sea por eso no te voy a dejar verla tienes que hacerla tienes que grabarla sin ver las escenas ok quiero que grabes la película entonces bueno así normalmente yo normalmente grabo de esta forma es como una forma de doblaje que es un poco reactivo se diría que es cuando uno trabaja con micro reacciones que puede tener un personaje y tú intuyes que va hacia tal emoción y la grabas y casualmente es esa reacción entonces son como un poco más naturales las reacciones un poco más improvisadas la manera en que dices las cosas se siente un poco más natural menos estructurada pero no es fácil toma mucho tiempo de práctica en el caso de Harley Quinn me tocó hacerlo de esa manera y oye fue espectacular porque es como que el personaje entraba en mí realmente era ese momento de doblaje reactivo que yo realizo te permite fusionarte tanto con el personaje que no estás pendiente del guión o de lo que estás haciendo sino de lo que estás sintiendo y lo que estás viviendo a través de ese presente lo que está pasando en ese video entonces me recuerdo muy claramente de la escena de las sillas eléctricas cuando todos empiezan a electrocutarse todos empiezan a surgir pero cuando yo empiezo a ver que venía esto yo ya tenía una mente muy Harley Quinn en el momento porque tengo ya como una hora haciendo la película metida en el personaje y de repente empiezo a ver que todos empiezan a conectar y yo empecé como a sentir un enorme placer yo dije wow wow esto es lo que me gusta a mí electricidad empiezo yo a pensar electricidad y cuando ya venía el momento de mi frase empecé a sentir que estaba pero extasiada total y empecé y así entonces empiezo como empiezo como a sentir como la la risa empieza como a invadirme desde que no quiero que salga desde que estás por aquí cerradita entonces eso fue un momento de mucho éxtasis para mí porque fue el día que descubrí que yo era Harley Quinn porque sucedió naturalmente esta risa explotó cuando yo nunca antes había tenido que tener una risa tan larga tan exagerada con ningún personaje en mi vida y siempre pensé que era muy difícil hacer una risa así yo dije hacer una risa así como la del Guasón debe ser lo más difícil del mundo y cuando llegó ese momento me di cuenta que tenía que ver con que era mi risa era muy extraño como realmente de querer hacer un personaje se convirtió en mi carcajada y terminé riendo sin poder parar y yo decía no lo puedo creer he descubierto a Harley Quinn en mí entonces desde ese entonces hasta hoy de verdad que la reconozco como una gran parte de mí una parte muy fuerte energética extrovertida poderosa alocada fuera de la norma que tiene Harley Quinn que siempre ha estado dentro de mí pero que pues me tocó descubrirlo a través de este personaje a través de encontrarme con este espejo y bueno para mí todo un honor hasta el día de hoy por ese motivo también hice estos videos de hecho hubo uno que me borró YouTube que fue un cover que hice de la canción de la película de Batman Harley Quinn la que se llama Hanging on the Telephone la canté en inglés lo estuve buscando y no lo encontré justamente eso te quería preguntar ¿de dónde está? pero pues ya ya sé que te lo borraron me lo quitó me lo bajó YouTube por copyright de Blondie entonces bueno tal vez la rehaga nuevamente y busque una nueva versión musical para poder hacerla y que no tenga ningún problema con copyright pero de verdad que sí es algo que de repente lo puedo compartir de forma de audio tengo todavía ese audio grabado porque lo hice en la aplicación de Smule es una aplicación para karaoke para cantar cualquier tipo de canción y ese día pues tuve las ganas de grabar esa canción y dije voy a extraer este audio y pues lo voy a hacer un video bien lindo para que los fans puedan escuchar a mi voz en Harley Quinn en español también cantando esa canción en vivo claro que nos quedamos con las ganas y bueno pues ya prácticamente para cerrar ese rato para comenzar con Leisha que de verdad que fue súper bonito que bueno yo soy súper feliz ¿no? o sea ya hubo hubo momentos que estuve a punto de llorar de la emoción quiero decirte que tengo yo tengo dos propósitos bueno respecto a ti tengo dos cosas en la vida que me gustaría que pasaran uno es que ahorita bueno dicen que se acerca la nueva serie bueno la continuación de la serie Batman la serie animada pues que fuera de los noventas ¿no? con Don Frank Maneiro con Rubén León etcétera ¿no? todos los grandes artistas del doblaje venezolano que ya conocemos que ya lo estuvimos acá y bueno al fin y al cabo si esto llegara a pasar para mí sería de verdad bueno para mí para muchos sería increíble poderte escuchar como Harley Quinn ahora sí que ya oficial en esa serie aquí a ver pone el señor Rubén León la interpretas maravillosamente Leisha de hecho cuando teníamos escenas veía tu rostro ok o sea aquí te dice el señor Rubén León que sí qué padre la verdad imagínate para nosotros escucharte a ti con el señor Rubén fue así como que wow increíble y ahorita que viene esta nueva serie créeme que sería bueno esperemos que venga sería increíble que eso pasara gracias Rubén la segunda cosa que tengo pendiente en la vida que es respecto contigo es que espero que en algún día podré ir a conocerte o a Venezuela o que tú vengas aquí a México y poder ir hasta el lugar al que vayas para que tú me firmes eso que me muero de gran que hermoso claro que sí guárdamelo guárdamelo que yo muy pronto ay que bien yo yo muy pronto voy a ir a México estoy segura que pronto ya todo esto de la pandemia ya llegará a su término final espero que este año ya se solucione tanto con la vacuna con la prevención ha sido bastante grande todo esto y cómo ha frenado las actividades que ya teníamos pautadas eventos donde conocíamos a los fans que estábamos más en contacto y en persona y ahora nos hemos puesto todo online pero yo espero que este año pues todo eso se solucione y nos podamos ver en persona y podamos pues darnos un abrazo gigante y bueno finalmente compartir más cosas que realmente a veces online no queda el suficiente tiempo o el suficiente espacio para poder compartir como se debe ¿no? claro por supuesto y bueno al fin y al cabo esto es como que bueno para mí te lo dije desde el principio esta entrevista ha sido muy importante porque de verdad soy muy fan no solo por el doblaje porque tú eres una persona que que de alguna manera me siento identificado contigo porque sé que eres diseñadora que tatúas que dibujas aparte yo pues soy ilustrador y pues tienes toda esta luz que pues al fin y al cabo para nosotros es súper padre súper bonito verte escucharte y ahora ya podemos escuchar ya verlos ya saber quiénes son los actores del doblaje gracias al internet es muy importante y aparte pues soy fan del doblaje entonces pues yo te agradezco por este rato para haber comenzado con nosotros justamente todos mis compañeros bueno mis amigos Pedro Sanó que te manda muchos besos Gaby Queen Voz de la Fama gracias platicando que padre la entrevista que no sé qué que bueno sé que Pedro Sanó ya te puede entrevistar en alguna ocasión que Gaby Queen igual ya estuvo contigo bueno y dice no yo quiero yo quiero yo quiero pero pues todavía no me atrevía a hacerte la invitación formal y Gaby me dijo es que ya la invité yo no espera yo la quiero invitar tranquila bueno yo siempre estoy pero muy orgullosa y muy honrada de estar en entrevistas de conocer a todas las personas que realmente apoyan y siguen mi trabajo y bueno a veces estoy súper full de trabajo pero nunca no estoy no disponible ok siempre estoy disponible para para estar en contacto casi que pasó pasó algo se detuvo ah perdón que normalmente estoy pendiente de las redes sociales para escuchar a los fans a los seguidores que opinan que les gusta saber contestarles sus preguntas hacerles saludos y hablando de saludos hablando de saludos ok aquí hay un comentario fijado de voz de la fama y habla de que van a haber un sorteo para dos saludos personalizados que voy a hacer ok voy a hacer esos dos saludos personalizados van a haber unas reglas para ganarse estos saludos totalmente gratis se los van a ganar pero tienen que seguir los pasos que dice voz de la fama también lo va a tener posteado va Vector va Vector va a estar en su página para que sepan que tienen que hacer ok estos saludos van a salir rapidito van a salir estos mismos dos días tres días ya llega ese saludo así que si quieren regalar algo el día de los enamorados si quieren algo especial pueden hasta declararse con alguna canción hermosa porque yo en todos mis saludos hago canciones bellas entonces si les gusta vayan pensando en su canción y en su personaje para ver que quieren y que quieren obsequiar y con mucho gusto lo voy a hacer ok totalmente y también invitarlos a todos a que pues si de todos no ganan el saludo vayan a Voz de la Fama y compran un saludo personalizado de Leisha porque por acá veo que ponen mándame un saludo mándame un saludo sí pero como como ahorita estamos diciendo no siempre hay el tiempo para hacer las cosas no es que no estén no siempre hay tiempo hay trabajo hay mucho trabajo y hay muchas cosas que hacer entonces pues de alguna manera es como que una pauta ¿no? mandar un saludo ya es una pauta entonces tienen que hacer el tiempo para hacerlo claro es más fácil y entonces yo lo que puedo anunciar lo que yo puedo decir como a mí me escriben todos los días me piden saludos todos los días por todas partes hasta que me vuelva loca ok lo que sí puedo decirles es que yo sí hago saludos además de que hay saludos que se pueden comprar porque salen esos rapidito apenas ustedes lo compran ustedes lo tienen al día siguiente pero los saludos gratis sí existen no son un mito sí existen yo los hago en los lives no en lives como este que son entrevistas sino en los lives que hago yo individualmente a veces los hago en TikTok o los hago aquí en Instagram o los hago en Facebook de vez en cuando hago ese tipo de cosas para darles regalitos a ustedes y a veces pues los sorteo también ok así que no se queden tristes no se piensen que no los queremos ni nada sino que a veces demasiado lo que piden o demasiado el trabajo que hay que hacer para conseguir el tiempo son demasiados los que piden también entonces igual póngase a pensar amigos que pues no somos uno los fans somos miles entonces pues bueno ya para terminar me gustaría pedirte pues ahora sí que a mí sí me gustaría pedirte un favor que bueno dígamelo que nos mandes un saludo con las voces de Starfire y de Harley Quinn al equipo de Bad Vector y a todos los que nos están viendo si es posible ok hola soy Starfire una de las jóvenes titanes y quería enviarle un gran saludo a Bad Vector y a todos sus amigos que siempre lo acompañan y yo soy Harley Quinn esa entrevista estuvo de la locura espero que me vuelvan a invitar los chicos de Bad Vector me encantaría seguir compartiendo con ustedes lindos pudincitos no se enloquen tanto chicos muchas gracias muchas gracias de verdad que no sé para mí qué significa eso gracias y bueno aquí nos dice el señor Rubén deberíamos hacer un saludo juntos Leisha pues estaría muy padre un saludo personalizado de Rubén estaría muy padre Rubén León y Leisha Medina sería súper genial chicos lo veo como una idea genial fíjense viene el día de los enamorados viene el 14 de febrero y qué mejor que tener un saludo de los enamorados enamorados eternos El Guasón y Harley Queen diciéndote cosas de amor yo me imagino que debe ser lo más original de este mundo así que le compro esa idea a Rubén León así que vamos a hacer eso vamos a ver si conseguimos estos saludos para el 14 de febrero de El Guasón y de Harley Queen saludo especial para el 14 de febrero se van a morir de la risa y si no se ríen así es ¿por qué no se ríen? así es así que Voz de la Fama Voz de la Fama ponte a trabajar ahorita ya saben a Voz de la Fama que ahí están todos los detalles para participar y para ganarse estos saludos especiales del día de los enamorados así que bueno pónganse las pilas rápido chicos ¿alguna alguna alguna petición va Véctor quieres que te cante algo para despedir el programa? pues claro que sí por supuesto es que mira yo estoy impactado la verdad te estoy muy emocionada y pues ¿qué te gustaría cantar? o sea ahora sí que es lo que tú quieras cantarnos estaría increíble a ver vamos a hacerle honor un poquito a Harley Quinn ¿verdad? con la canción que publicaste hoy más temprano en mi video la canción de You Don't Own Me de hecho es una canción mucho más vieja pero actualmente pues se ha ido renovando y última renovación fue la que le hice yo que es bastante estilo burlesque ¿ok? a ver como decía el coro decía You Don't Own Me I'm not just one of your many toys You Don't Own Me Can't say I can't go with other boys Don't tell me what to do And don't tell me what to say Please when I go out with you Don't put me on display You Don't Own Me I'm not just one of your many toys You Don't Own Me Can't say I can't go with other boys ¡Bravo! por favor amigos aplauden yo sé que están muriendo por dentro ahí está gracias la producción muchas gracias estamos súper emocionados súper felices gracias mis amigos de producción están todos súper felices y bueno para terminar pues ahora sí que dinos sus redes sociales donde te podemos encontrar donde te podemos seguir y ya aquí aquí Instagram Leisha.medina Twitter Leisha Medina Facebook Leisha Medina Voz YouTube y TikTok Leisha Voz y en YouTube pueden conseguir esta canción que acabo de cantar You Don't Own Me y ponen allí Leisha Medina Harley Quinn y va a salir esa canción y seguro que les va a gustar mucho es una versión original porque le agregué cosas distintas hasta la música es distinta así que van a encontrar una versión original allí ¿ok? solo de Harley Quinn totalmente y bueno pues muchísimas gracias por este ratito para conversar contigo que de verdad que lo llevo en el corazón espero que de verdad que en algún momento podamos hacer una segunda parte y seguro pues ya te mando un abrazo un besote de verdad que ay que padre que haber podido platicar contigo conocerte gracias ya es wow increíble entonces pues próximamente espero que ya nos volvamos a cruzar en algún momento sí y y ya este aquí estaremos apoyando todo tu trabajo este celebrando tu talento tu pasión un saludo ya a la familia ay gracias y próximamente bueno yo muy muy contenta de esta invitación les mando un abrazo un beso a todos los que estuvieron aquí conectados mandando preguntas mandando saludos pidiendo saludos diciendo cosas lindas les mando un abrazo los quiero mucho manténganse pendientes acá en mis redes también que voy a seguir publicando cositas para incluirlos que este viernes hay live en TikTok así que cualquier cosa también pueden verme por allí ¿ok? les mando un beso a todos gracias Vance Vector gracias a todo el equipo que estuvo apoyando también con todo esto toda la gente de Voz de la Fama ya saben síganlos para que puedan conseguir su saludo rápido ¿ok? que ya viene el 14 de febrero así es pues bueno Leisha muchísimas gracias que estés muy bien y nos vemos en la próxima besote para ti gracias chao adiós chicos bueno amigos pues aquí la tuvimos o sea de verdad que no tienen idea de la emoción que estoy sintiendo ahorita o sea normalmente termino con dolor de cabeza después de las entrevistas porque es mucha presión para mí pero ahorita estoy en las nubes me la pasé padrísimo así que bueno este los que están aquí quieren repetir la entrevista pueden o los que llegaron tarde pueden verla aquí en el Instagram de Bad Vector o pueden irse al canal de YouTube que igual ya la van a tener próximamente les mando un saludo a todos muchas gracias por estar aquí próximamente vamos a tener más entrevistas la próxima semana tenemos uno con Janina Jurado la voz de Supergirl y bueno ya les iré diciendo qué más viene después en esta segunda temporada los quiero mucho gracias a todos por estar acá y nos vemos en la próxima adiós ahí no dónde está la cámara aquí adiós